Hay confianza para todos y creo que el tema de la justicia pues alcanza a todos y obliga a todos. No hay excepciones, no debe haberlas. Es un país el nuestro que ha desde hace tiempo iniciado una batalla fuerte con los temas de anticorrupción y este es un tema que alcanza a todos, en donde nadie debe quedar excluido. ¿Esto es como exhorto también para el exgobernador de Veracruz y de Chihuahua y el de Quintana Roo? Yo creo que el sometimiento a la ley y el sometimiento a la justicia a nadie excluye. El que se someta a todo mundo a la exigencia de la ley, a los requerimientos de la ley, con el nuevo esquema particularmente de anticorrupción, no permite excluir a nadie, ni a privilegiar a nadie. Por lo tanto, ni hay privilegios ni hay exclusiones. Este es un ejemplo para que precisamente el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, pueda entregarse en algún momento, como lo hace hoy Guillermo Párez para limpiar su nombre. Él dijo que por eso se llevara en cara. Bueno, yo no lo tomo como un ejemplo. Yo digo que el compromiso de cada uno, cualesquiera que fuera el caso, de esos o de otros, es someterse al imperio de la ley y que la ley no debe reconocer ni dar ningún privilegio ni por lo tanto, en consecuencia, ninguna exclusión para nadie. ¿No lo ve como un cálculo político del Partido de Acción Nacional, rumbo a la elección del 2018, el PRI, ha acusado al partido de que también ha incurrido en actos de corrupción por Guillermo Párez? Por eso yo creo que la única forma de dejar esto en manos de la justicia es que unos y otros se sometan al imperio de la ley. No puede quedar al criterio, ni debe quedar al criterio tampoco del cálculo político, del interés partidista o de una previsión de conveniencia o no conveniencia, el que se pueda asumir un papel dentro de un tema tan relevante como es el tema de anticorrupción o como es el tema de justicia. Entonces, habría que excluir el cálculo político. No esté exento del cálculo político, por supuesto, pero yo creo que la autoridad jurisdiccional, cualquiera que ésta sea, deberá tener en cuenta el peso, las condiciones, las particularidades de cada caso en concreto y actuar en consecuencia. ¿El grupo parlamentario ya tiene alguna decisión sobre la medalla de agresario de la ley? No que yo sepa, esto creo que lo tendrá que resolver el grupo, el coordinador, fijar su posición, pero no que yo lo sepa, francamente lo ignoro. ¿Para que apoyara a Gonzalo Rivas a usted qué le parece esa propuesta? Es una propuesta muy interesante, es una propuesta que corresponde a una persona que sin un reconocimiento previo, pero con los méritos suficientes, está colocada. Creo que es un agente, o fue un agente que realizó un acto relevante, importante y que también vale mencionarlos a ellos, vale destacarlos a ellos. Sin embargo, es una opinión, no es una decisión del grupo.